...alimentos por importe superior a los 60.000 euros. Además en Cuenca, estudiantes de primaria y secundaria de la provincia... ...disputan hoy la fase provincial de la Olimpiada de Matemáticas. Además del habitual concurso de resolución de problemas, los alumnos participan en juegos y en talleres impartidos... ...por profesores de la Universidad Regional. La Politécnica de Cuenca es el marco donde se celebra la Olimpiada. Hay inscritos 66 estudiantes de primaria y 92 de secundaria. La prueba principal incluye problemas de lógica... ...y estrategias aritméticas novedosas para ellos. Pero hay más contenidos en esta jornada. Realizamos talleres que imparten los profesores... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...sobre programación, sobre diseño en tres dimensiones... ...y sobre manejo de electrónica. Los alumnos y alumnas de primaria resuelven también problemas... ...pero antes participan en juegos al aire libre... ...para relajar los nervios y conocerse entre ellos. Entonces así ya, bueno, pues se conocen entre ellos... ...son de distintos pueblos, de distintos colegios... ...y bueno, pues así vamos haciendo ya un poquito de grupo, ¿no? Y también un poco la Olimpiada de Primaria... ...nos sirve para incentivar la de secundaria... ...vamos un poco creando cantera de alumnos... ...que les gusta esto de pensar las matemáticas. Los jóvenes participantes en esta Olimpiada de Matemáticas... ...han sido seleccionados por los buenos resultados... ...que tuvieron en las pruebas de selección... ...hechas antes en clase. Hicimos unos problemas y los que hicieron bien los problemas... ...pues nos escogió el profesor. Hemos hecho dos ejercicios de matemáticas... ...de explicar, hacer los ejercicios... ...para que luego te den los resultados. Teníamos que averiguar el recorrido que hacía un perro... ...y a lo largo de un jardín de 10 metros de lado. Los tres ganadores de secundaria de esta Olimpiada... ...irán a la fase regional... ...que tendrá lugar en Cuenca los próximos días 21 y 22.